Con acento de la sierra Cartier me brinda la hora y un Ferrari me traslada Compa yo soy de la sierra, vengas a lo de mi escuadra A como te ven te tratan, si respetan yo respeto Si me atoran les atoró, no duden salgan corriendo Mis órdenes yo las dicto y así vamos a ir creciendo Con caballos y mujeres así es como estoy contento Adelante va mi equipo, anda la prueba la resia Salirán de pensamiento, la palabra es lo que cuenta La vuelta que dio la vida, y ahorita se me refleja Ya y vamos de nuevo pariente, puro pa' arriba viejo Y andamos al puro y a vaso, oiga, dura la gana musical Suri chuca No pregunte por el muerto pariente, solo siga la carroza, oiga Nunca me verán de día, no acostumbro los arranques Amigos no tengo muchos, camaradas hay bastantes Hacieron con las plebitas y me gustan que arremanguen Por billetes no se enreden, ni pregunten como le hacen Y escuchan tronar la banda, y miran gente brillosa Que me acompañe la muerte, mi amiga la más hermosa Hay que festejar en grande, están saliendo bien las cosas Usted no pregunte por el muerto, no mastiga la carroza Adelante va mi equipo, anda la prueba la resia Salirán de pensamiento, la palabra es lo que cuenta La vuelta que dio la vida, y ahorita se me refleja La vuelta que dio la vida, y ahorita se me refleja